Confieso haber perdido el juicio, haber catao el vicio, haber alzado el vuelo. Confieso haber tocado fondo, haber mordido el polvo, haber besado el suelo. Confieso que me equivoqué más veces que hacerte, que quise ser lo que no era. Confieso que más de una vez al verte me cambié de acera. Confesión, confesión que tiro al viento, no estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión del pecado inconfesable, de haberte querido tanto, me confieso culpable. Confieso que no te he perdonado, que me hayas olvidado en tan poco tiempo. Confieso que por seguir al viento, a veces he partido cuando no era el momento. Confieso que me equivoqué más veces que hacerte, que quise ser lo que no era. Confieso que más de una vez al verte me cambié de acera. Confesión, confesión que tiro al viento, no estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión, confesión del pecado inconfesable, de haberte querido tanto, me confieso culpable. Culpable, 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 culpable. Si quererte fue delito, abre bien esas orejas y escucha lo que te digo. Yo no le temo al castigo, abre bien esas orejas, si quererte fue delito, que me metan entre rejas. Culpable, 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 culpable. Culpable... Culpable, 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 culpable. Culpable... Gracias por ver el video.